Las organizaciones, las instituciones, las empresas que ya existen tienen una oportunidad tremenda de repensar cuál es su contribución, su capacidad de generar valor. Y lo primero que han de hacer es inventariar los activos, los procesos, los recursos que tienen, sacarles las etiquetas de estos de tal departamento, de tal unidad de negocio, y en vez de mirárselo con ojos de servicio a la organización, mirarse cada elemento que tienen, es su potencial de servicio al conjunto del sistema. No solo la organización. Ahí es cuando se dan cuenta de que lo que tienen encerrado en etiquetas mentales o en un tipo de organización antigua no está rindiendo lo que debería y que mezclado con cosas que en el sistema podría dar mucho más.